hoy voy a hacer contigo una mentoría valiosísima muy muy importante para tu crecimiento personal y espiritual voy a explicarte cuáles son los factores que tenemos en contra los magos creadores de realidad propia que todos somos todos somos dioses en potencia pero lo hemos olvidado voy a explicarte cuáles son esos factores en contra que se dan en la materia para que los pongas a tu favor para que los utilices en tu beneficio y sepas manifestar realidad propia en tu vida esto quiere decir que hagas realidad tus sueños que cumplas tus propósitos de vida gracias a el entrenamiento que vamos a hacer hoy te digo es muy importante yo te recomiendo que que hagas tus anotaciones y que utilices esta información a tu favor quiero que entiendas que eres un mago creador quiero que sepas que tú puedes lograr todo lo que te propongas en tu vida pero tienes que conocer esta información es muy importante quédate hasta el final porque te aseguro que te va a aportar mucha consciencia y te va a ayudar mucho mi nombre es luis garré soy reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor y estoy aquí para ayudar a despertar cada vez a más consciencias que seamos más amor y que las personas construyan una vida extraordinaria porque eso va a hacer que este mundo esta frecuencia este ser vivo que es el planeta tierra aumente su vibración y podamos despertar a una mayor consciencia todos los seres humanos en este planeta somos una red de consciencia que está ayudándose alumbrándose los unos a los otros somos antenas receptoras y emisoras de vibración así que cuantas más almas despierten cuantas más almas construyan una vida increíble en su a nivel individual más lo van a lograr porque pues porque nos influenciamos a nosotros mismos a través de la propia frecuencia de vibración por eso siempre os digo tenemos que ser ejemplo primero nosotros en nuestra vida ejemplares en cuanto al al mundo que queremos ver fuera en cuanto al cambio que queremos construir a nivel colectivo se trabaja desde lo individual así que hoy voy a enseñarte todas estas grandes herramientas para que comprendas perfectamente cómo puedes hacer realidad tus propósitos más importantes lo primero y ya la introducción a este entrenamiento estamos en una oportunidad las almas tienen una oportunidad increíble cuando encarnan en el plano de la materia donde hay mucha sombra y hay mucha luz también todo mezclado muchos niveles de consciencia niveles evolutivos de las almas está la oscuridad y los oscuros está las personas que quieren evolucionar y que siguen con alma conectadas a la fuente original y que quieren expandirse y también esa parte porque no decirlo ya sabéis que aquí no se trata de ocultar o de explicar algo que que no se esté dando hay ciertos intereses y todos lo sabemos ciertos intereses de todo tipo a nivel de la oscuridad ya sabéis que cuando hablo de oscuridad estoy hablando de seres humanos que están buscando el privilegio personal desconectados de los demás seres humanos a través de el sometimiento la esclavitud de la manipulación y el engaño estamos hablando dentro de lo que es la en el plano dimensional de la tercera dimensión pero también están las otras dimensiones y las otras entidades y seres que sin duda también hay de oscuridad y hay de luz y están tratando de seguir sus propios intereses cuando entendemos que algo es oscuridad es algo que está tratando de parasitar aprovecharse de algo externo a ese ser aprovecharse manipularlo para citar la energía todo eso es oscuridad cuando hablamos de luz estamos hablando de ese ser que está buscando la verdad dentro de sí mismo porque sabe que está en su corazón porque no quiere hacer daño a nadie ni perjudicar a ningún ser humano ni a ningún ser en definitiva por eso los maestros espirituales uno de los grandes mensajes era no hagas a nadie lo que no quieres que a ti te hagan ese amor incondicional ese amar al prójimo como a nosotros mismos es un mensaje fundamental de hecho jesús de nazaret ese es su mensaje más importante junto con por supuesto que no tuviéramos miedo a la muerte que la muerte no es no existe y que es solamente una etapa más dentro del alma que es la energía eterna que todos somos así que ese es el mundo que debemos de construir un mundo de colaboración de pacificación y de cooperación y por supuesto la libertad tiene que estar él tiene que ser sagrada igual que nuestro libre albedrío nuestra libertad de decidir qué hacemos y cómo construimos nuestra vida la libertad en este plano materia tiene que ser algo que tenemos que defender muchísimo y mucho más en estos días cuando se trata de quitar libertades a ciertos colectivos discriminando totalmente cualquier opción y luego dividiendo que ese es el objetivo siempre de la oscuridad divide y vencerás es algo que hemos escuchado y pero es que es una gran verdad están tratando de dividir siempre para que sigamos distraídos confundidos y no veamos cuál es el auténtico juego cuál es el plan de juego en esta vida hoy voy a hablarte de ese plan de juego voy a explicarte qué ocurre que está ocurriendo y por supuesto cuáles son tus herramientas para salir de la trampa tienes que entender y este es el inicio ya del entrenamiento que estás en una oportunidad una oportunidad que las almas desde el plano espiritual sutil no tienen pero que cuando acceden a este plano cuando accedemos y estamos encarnados tenemos una oportunidad increíble de maestría de perfeccionamiento de evolución o de purificación espiritual podéis llamarle con el concepto que queráis pero en definitiva de crecimiento de progreso del alma de expansión que ese es el objetivo para la contribución para la ayuda a los demás hermanos todas las almas que somos en este mundo y que todos somos fractales las los seres humanos conectados a su alma y a la fuente original somos fractales de esa fuente preexistente que es la que nos ha creado y nos permite la experiencia como almas individuales para experimentarnos para transformarnos para mejorarnos y buscar mejores formas de nosotros mismos eso es en definitiva la experiencia en la materia por eso lo importante es atreverse por eso hay que ser valientes por eso el conformismo buscar la seguridad la estabilidad la supervivencia vivir con miedo es contraernos y estar a favor de la energía de la negatividad de la oscuridad la oscuridad está buscando que nosotros nos estemos contraídos en nuestra vida no no avancemos tengamos miedo a todo así es como enfermamos precisamente lo que separa enferma lo donde no hay movimiento llega la enfermedad y también donde se produce un desequilibrio emocional energético también accede la enfermedad por eso tenemos que estar en continuo crecimiento durante toda nuestra vida porque la luz es eso es expansión es crecimiento en este plano en este mundo y yo te diría en este universo o te expandes o te contraes es así la oscuridad o los seres sin alma esos seres que están buscando parasitar aprovecharse manipular a otras fuentes de energía para ellas seguir preexistiendo estas esto es la oscuridad estos son los seres de oscuridad son almas que perdón no son almas porque ya se han desconectado de su alma y son algún por llamarlo de alguna manera una entidad una energía en este caso negativa de oscuridad así es como lo entendemos que está tratando de mantenerse de mantenerse de preexistir a través de otras personas a través de otras entidades por eso al no estar conectado a la energía de la fuente original porque se ha desconectado voluntariamente por el libro albedrío ha elegido la sombra ha elegido el malo la oscuridad se ha desconectado de su plan divino necesita de energía todo en el universo necesita de energía para seguir existiendo la entidad oscura desconectada de su alma va a necesitar energía de otras fuentes en este caso de esos fractales de luz de esas seres humanos conectados a su alma y a la fuente divina cuando nosotros estamos conectados a nuestra alma estamos conectados a una energía que está preexistiendo que es infinita y que nos mantiene en ese estado de expansión continua de crecimiento cuando desconectamos cuando vendemos se dice vender tu alma al diablo esto es muy escuchado pero es muy muy parecido a lo que ocurre se vende por privilegio por poder dinero estatus en definitiva cosas externas a ese ser ahí es y ahí es donde caen las personas que acaban en la oscuridad las personas que no se venden que saben que su alma es lo más preciado nunca van a caer en ningún tipo de soborno privilegio ofrecimiento que pueda venir de parte de algo externo pues porque pues porque saben que la verdad está dentro de ellos mismos saben que la verdad es que ellos mismos son la propia fuente y que todos son ellos y ellos es todo es decir han entendido perfectamente que están conectados al origen que los ha creado y que además tienen que bueno pues seguir creando junto con la fuente junto con el creador todo lo que es la creación y en este caso su propia vida en la materia este sería un resumen rápido de lo que es estar en la oscuridad o ser una persona que ha elegido el mal o estar en un momento en una vida y en una existencia de evolución de crecimiento y siguiendo ese plan de ascensión hacia dimensiones más avanzadas podríamos llamarle así conciencias más amplias que es donde se encuentran las personas conectadas a su alma pero luego hay personas que están conectadas a su alma pero que de alguna manera están perdidas están están dormidas se le puede decir así siguen inconscientes o están en la ignorancia porque precisamente uno de los factores que todos experimentamos cuando encarnamos en este mundo es la ignorancia de quienes somos no lo recordamos es la inconsciencia tenemos que empezar desde la inmadurez espiritual a una toma de consciencia conforme va avanzando nuestra vida para descubrir quiénes somos en realidad que hacemos aquí que hemos venido a cuál es la misión y cuál es el contexto real de dónde nos encontramos por esos factores como la ignorancia como la inconsciencia es común a todas las almas cuando encarnan y cada persona tiene que ir haciendo su propio trabajo personal para ir avanzando en una mayor evolución espiritual que es lo que nos permite evolucionar también en la vida material en la vida física así que no recordamos quiénes somos y ese es el trabajo y ahí es donde está la maestría la oportunidad que tenemos en esta vida tenemos una oportunidad que desde el plano espiritual no se tiene que es desde la desde esa ignorancia desde esa inconsciencia absoluta de quiénes somos desde esa ausencia de recuerdo nosotros tenemos que recordar quiénes somos que hacemos aquí y cuál es ese camino de regreso a la verdad de regreso a lo que sería nuestro hogar que ya sabéis que esa fuente original de donde todos partimos pero en la búsqueda de la verdad es donde está la adquisición de la verdadera maestría en este planeta nosotros estamos buscando la verdad cada ser en su propio ámbito a su manera en su vida con su propia experiencia y bajo su nivel evolutivo particular y así es como estamos avanzando por eso hay que respetar tanto cada cada consciencia cada persona en su propio nivel de evolución por eso la empatía es fundamental para la colaboración y para agrandar esa luz de consciencia en el mundo uno a uno la empatía la aceptación el respeto por la opinión por la diferencia por lo que nos diferencia entre nosotros por lo que hace cada ser humano porque cada ser humano está experimentando y tiene derecho a hacerlo su propia evolución y su propia experiencia la empatía es fundamental en estos momentos no dividirnos más es fundamental porque si no vamos a seguir cayendo una y otra vez en la trampa de aquellos que quieren dividirnos vale muy importante así que esa es esa es la oportunidad que tenemos el descubrimiento de la verdad y salir de la ignorancia espiritual hacia el despertar espiritual y cuál es la verdad te puedes preguntar pero cuál es la verdad si dicen que no existe la verdad absoluta si la verdad es relativa y va a ser para cada persona diferente pues la verdad es que somos magos creadores de realidad propia es que somos dioses pero como nos decían los maestros espirituales lo hemos olvidado pero lo cierto es que lo somos sigue latente ahí ese mago creador que tiene que despertar a su magia unirse a su magia y empezar a demostrarse a sí mismo que lo es creando la vida que exactamente quiere crear si quiere crear esa es la verdad y eso es parte de lo que tenemos que hacer y voy a explicarte porque tenemos que dirigirnos hacia el camino de los magos creadores porque tenemos que crear esa realidad precisamente lo hemos olvidado y o algo nos lo impide recordarlo entrar ahí entrar en eso que nos lo impide recordar sería ampliar muchísimo la información en este vídeo tampoco quiero llevarla ahí pero solamente decirte que hay frecuencias vibraciones negativas en este plano que impiden nuestra nuestro recuerdo de quienes somos en realidad te ha hablado en entrenamientos anteriores de lo que está ocurriendo de esa energía que está llegando ahora al universo te recomiendo que vayas a verlo en los vídeos que tengo ahí porque son muy importantes están en mi canal en youtube es una energía que está accediendo a este planeta y que nos está permitiendo recordar quiénes somos cada vez más porque nos encontramos en un amanecer galáctico te he explicado todo en esos entrenamientos que te recomiendo que si no los has visto vayas y los y los entrenas conmigo después en mi canal en youtube suscríbete porque además hay muchísima información para ayudarte a ese despertar en el que nos encontramos pero hay algo hay algo que nos está impidiendo algo externo a nosotros nos impide despertar en una frecuencia de vibración negativa un plan un plan de oscuridad que lo vemos reflejado perfectamente en la tercera dimensión en cuanto al sistema en el que vivimos un sistema que no funciona y que solamente de forma objetiva hay que mirar cómo está la humanidad cómo están los seres humanos de qué manera estamos evolucionando o no y te das cuenta rápidamente que hay algo que no cuadra que no funciona que no va bien precisamente es por ese plan que hay ahí a través de un sistema corrupto en el que vivimos estamos bajo un programa mental negativo que nos sabotea que nos boicotea continuamente desde lo que hemos creído nosotros que eran aliados amigos como puede ser el sistema político social económico y los medios de desinformación de masas que utilizan para proyectar todo ese programa negativo en nosotros qué es lo que hace ese programa voy a explicarte lo porque todo eso junto nos está impidiendo nuestro despertar digamos que es una forma de parasitación de manipulación hacia el ser humano que hace que nosotros no despertemos y se aprovechan por supuesto de esa ausencia de recuerdo de recordar quiénes somos en realidad es decir va utiliza el sistema los oscuros yo le llamo así los oscuros le he nombrado de esa forma en la próxima trilogía que voy a lanzar que sin duda va a ser impactante ya te lo adelanto en cuanto al conocimiento que vas a poder adquirir allí pues los oscuros utilizan nuestra falta de recuerdo sobre quiénes somos en realidad y sobre cuáles son las auténticas leyes espirituales que rige la lo que sería la creación de realidad propia y la propia naturaleza de la realidad de cómo se construye la realidad en la materia a través del pensamiento esas leyes espirituales que estamos volviendo a recordar gracias a los libros gracias a los mentores y gracias sobre todo a la sabiduría de hace miles de años de antigüedad que ha quedado ahí como legado para que en estos momentos nosotros la utilizáramos a nuestro favor esa es la sabiduría de los magos despiertos que vas a encontrar en la próxima trilogía que estoy preparando ya pero tienes que saber que para para crear realidad propia nosotros necesitamos conocer esas reglas las leyes los principios espirituales esto es muy importante porque si no no lo vamos a lograr y precisamente cuando encarnamos aquí desconocemos esas leyes no tenemos un programa mental que beneficia a nuestro alma a nuestra alma para su propósito de vida y entonces lo que ocurre es que recibimos el mismo programa negativo generación tras generación que estamos recibiendo continuamente viene de parte de nuestros padres profesores y las personas más allegadas a nosotros que son los que nos transmiten sus propias creencias no lo hacen con ninguna mala intención por supuesto nuestros seres queridos pero sí que hay ahí un programa negativo que les ha perjudicado a ellos en su propia vida y que ahora y si es inconsciente el problema es que no se dan cuenta entonces lo transmiten a sus descendientes y vuelve a perjudicarles a ellos es un programa que está basado en el propio programa del sistema que es de que seamos dependientes de que estemos siempre continuamente buscando un salvador externo y que no confiemos en nosotros que no nos empoderemos que creamos que siempre tiene que ser algo externo lo que nos va a solucionar la vida que entendamos que la vida es un un suceso o muchos sucesos de circunstancias aleatorias que no están unidas entre sí que son causales es decir que vienen de la casualidad mejor dicho que vienen de la casualidad que vienen de los golpes de suerte o que vienen incluso de un destino que ya está marcado todo eso es mentira pero está en ese programa con toda la mala intención para que nosotros sigamos siendo seres dependientes y la clave y el objetivo de este de este de esta experiencia es precisamente hacernos autosuficientes volver a ser a confiar en nosotros mismos esta es la clave por eso cuando recibimos este programa negativo que ocurre que empezamos a experimentar dentro de lo que se le llama la matriz de este sistema y empezamos a desconfiar de nosotros mismos así es como el sistema opresor y corrupto en el que vivimos hace que caigamos en esa manipulación y en esa esclavitud nos hacemos seres dependientes y cedemos nuestro poder interior todo ya está dentro de nosotros pero nosotros no lo sabemos tenemos amnesia no lo recordamos y lo cedemos por el propio programa negativo lo cedemos fuera ahí es donde caemos en el miedo ahí es donde ya no sabemos ya no nos sabemos los creadores de nuestra vida y por lo tanto no sabemos crear esa realidad hay una falta de confianza en nosotros mismos así que creemos que no somos esos creadores que en realidad somos esos magos creadores que en realidad somos por lo tanto nuestra vida va a la deriva y acabamos esclavizados en el mismo sistema corrupto en el que ya conocemos el que ya conocemos y en el que en estos momentos estamos y ahí es donde se pierde todo nuestro poder por eso la clave cuál es el empoderamiento personal siempre te hablo de la independencia sentirte con autoconfianza plena confiar en ti eran los grandes mensajes que nos lanzaron desde la verdadera espiritualidad la prosperidad la abundancia económica de salud y de relaciones llega a través del empoderamiento personal y de la independencia de la autoconfianza esa es la verdadera prosperidad así que tienes que conocer eso tienes que saber que hay más factores que no están perjudicando en cuanto a la percepción errónea que tenemos sobre quiénes somos en realidad otro de esos factores es el factor tiempo y quiero también contártelo en este entrenamiento hay un retraso temporal entre nuestras manifestaciones en la materia y los pensamientos que tenemos y ese retraso temporal ese periodo de gestación de lo que va siendo nuestra vida en cuanto a la mentalidad y las creencias que nosotros tenemos hace que nos creamos que no somos nosotros los que construimos la realidad física porque pues porque los pensamientos que tenemos la mentalidad el sistema de creencias no hace que se materialice en nuestra vida de forma rápida si desde el mundo espiritual nosotros imagínate que no existe el tiempo no existe el factor tiempo nosotros somos creadores de realidad a través de nuestra mente a través de nuestros pensamientos imagínate si no existe el factor tiempo tendríamos un pensamiento y rápidamente se materializaría en el plano físico y veríamos que conectaríamos uniríamos rápidamente a nivel lógico que nosotros somos creadores porque pensamos algo y vemos que se hace realidad el problema al hándicap que hay aquí en la tierra es que va con retraso esa manifestación y ahí es donde nosotros perdemos totalmente la confianza en esa posibilidad de ser creadores a través de nuestra mente porque pensamos algo y no se va a materializar lógicamente al instante va a necesitar un proceso un proceso en el tiempo estamos en el espacio tiempo y en ese proceso en donde caemos en la trampa porque pues porque los pensamientos predominantes el sistema de creencias el paradigma que albergamos es el que hace que nosotros vivamos una vida u otra lo que ocurre es que esos pensamientos predominantes se van manifestando poco a poco y en un proceso de gestación que se necesita porque pues porque esos pensamientos hacen que nosotros generemos distintas acciones diarias hábitos rutinas tomemos decisiones basadas en los pensamientos que nos van moviendo si los pensamientos que nos van moviendo son negativos son de limitación son de miedo este caemos en un bucle negativo constante y nuestra realidad siempre es igual siempre manifestamos los mismos problemas las mismas cosas porque no hemos aprendido eso pero si nosotros nos centráramos en el instante presente y en pensar de la manera adecuada a partir de ahora mismo teniendo confianza en que se va a dar la manifestación de nuestros pensamientos en el futuro ahí es donde está la clave entender que hay un retraso en la materia en la densidad y un retraso de la de la de la manifestación de nuestros pensamientos para que se hagan realidad realidad ahí es donde entraríamos de nuevo en sintonía con quienes somos por eso las personas que tienen fe las que siguen un proceso una mentalidad una rutina que convierten en hábitos diarios en acciones diarias porque confían en que son creadores de realidad pero que hay un proceso por medio que hay un tiempo por medio esas son las personas que acaban convirtiéndose en verdaderos magos de realidad porque tienen la fe suficiente la paciencia suficiente la acción suficiente y el trabajo diario para llegar a a no abandonar sus sueños hasta que se cumplen y esa es la gran clave y es un factor en contra que hace que no nos creamos que nosotros somos creadores de realidad ese tiempo ese retraso temporal entre nuestros pensamientos y cuando se van a manifestar en la materia como no lo asociamos no nos creemos que somos creadores de realidad propia y ahí es donde está el gran fallo entonces acabamos creyendo que hay un destino que hay factores de suerte que hay personas que les va bien y no sabemos por qué y todo eso es mentira realmente son las personas que tienen esa fe que han creído que de verdad son creadores de realidad y que han entendido que todo tiene un proceso que todo tiene un tiempo pues ese factor tiempo hace que nosotros no distinguamos nuestro verdadero poder interior y el sistema corrupto los oscuros vuelven a aprovecharse de ese factor así es como nos hacen seres dependientes cuando tú ya no te sientes creador de realidad cuando tú crees que no dominas la materia que tú no generas realidad propia llega al manipulador el parásito externo que va a ser el que va a utilizar ese factor del tiempo ese retraso entre nuestros pensamientos y la manifestación que queremos hacer realidad va a ser ese parásito como te decía va a ser el que va a utilizar ese factor a su favor nos va a convertir en seres dependientes vamos a caer nuevamente en la la desconfianza de nosotros mismos en el miedo y vamos a volver a distorsionar nuestra percepción sobre quiénes somos en realidad esa falta de confianza va a jugar en nuestra contra y nos va a hacer de nuevo seres débiles dependientes y ahí es donde vamos a generar una realidad que no deseamos así que estos son los factores más importantes ahora nuestro trabajo tiene que ser de cara a toda la humanidad pero es un trabajo individual siempre siempre te lo recalco es un trabajo de respetarnos a nosotros mismos en nuestro propio proceso evolutivo pero de emitir la frecuencia adecuada sintiéndote de todo corazón ese mago creador y demostrándote lo a sí mismo cada día en tu vida así es como tú te vas a iluminar te vas a tu antena va a emitir una frecuencia de vibración alta que va a llegar a las demás personas así es como nos convertimos en faros de luz que se van iluminando poco a poco en esa red de conciencia así que es un trabajo individual cuanto más confiemos en nosotros mismos más rápido vamos a reconectar con nosotros mismos y con nuestra propia inteligencia superior y antes vamos a lograr que se eleve la frecuencia del ser vivo que es el planeta tierra que en el que nos encontramos para que pues para que evolucionemos para que avancemos y para que así se eleve en definitiva la frecuencia del planeta que es el objetivo final de toda nuestra misión aquí en la tierra así que todos estos factores que ya han visto que juegan en nuestra contra podemos darle la vuelta si los entendemos podemos transformarlos y utilizarlos a nuestro favor si estamos comprendiendo las leyes espirituales los principios y estamos teniendo fe en que de verdad somos nosotros los que creamos la realidad así que utilízalo porque si no si si sigues en la desconfianza si sigues en el miedo si sigues cediendo el poder fuera va a haber siempre una oscuridad un sistema oscuro corrupto alguien algo que va a utilizar esa desconfianza esa dependencia y te va a mantener totalmente dormido y fuera de tu poder interior así que depende de ti el conocimiento es este ahora tienes que aplicarlo ahí es donde se consigue la maestría la sabiduría en la aplicación del conocimiento ahora tienes que empezar a interiorizarlo asimilarlo y empezar a demostrarte a ti mismo que crees en estos principios y que esto es lo que va a ser esto es lo que va a hacer que cambie que se transforme en tu vida es muy importante no solamente para tu vida sino para las demás almas encarnadas aquí en la misión de rescate de ayuda que estamos hacia almas que siguen dormidas siguen inconscientes se están sufriendo y es momento de que despierten de verdad así que esta es nuestra misión vamos a hacer la realidad desde lo individual desde tu casa desde tu trabajo desde tus relaciones mejora tu vida llévala a tu mejor vida y así es como vas a ayudar con tu ejemplo con tu influencia a las personas que tienes alrededor que te van a ver que te van a observar que van a ver que te va bien que estás feliz que te sientes empoderado empoderada y ellas también por supuesto van a querer sentirse así porque en esencia es lo que somos en realidad si saliéramos de todo este programa corrupto de toda esta vibración negativa en la que nos encontramos es posible esta es nuestra misión es una oportunidad de maestría para el alma ahora está en cada uno de nosotros hacer la realidad en su vida crear ese mundo crear esa percepción en su vida o no o caer en las garras del miedo de la oscuridad depende de cada uno de nosotros yo lo dejo aquí ahora si quieres profundizar en toda esta enseñanza y quieres tener la maestría de los magos creadores de realidad propia esa enseñanza ancestral de los magos la he volcado en la trilogía eres alfa y omega te voy a dejar debajo del vídeo un enlace a mi trilogía completa donde he volcado todo ese conocimiento iniciático para ayudarte a crear realidad propia te voy a enviar la trilogía estés donde estés en cualquier parte del mundo sin ningún problema y también decirte antes de terminar que tienes la posibilidad de entrenar conmigo mi mentoría privada un programa de mentoría a través de videollamadas donde de forma personalizada y totalmente individual podemos entrenar juntos en cualquier problema circunstancia adversidad que estés experimentando en tu vida va a ser crecimiento personal gestión emocional vamos a trabajar en la ruptura de creencias limitantes en todos los miedos para que por fin te empoderes en esa persona que en realidad eres en potencia y hagas despertar a tu antena de consciencia a tu faro de luz y así vivas una gran vida y además ayudes en la colaboración a que las demás almas se empoderen eso lo podemos hacer juntos en mi programa de mentoría privada te dejo debajo del vídeo un enlace a la mentoría privada a más información te pones en contacto directo conmigo y te explico en qué consiste y también tienes mi página web www.luigarre.com para adquirir la trilogía de los magos creadores de realidad la trilogía eres alfa y omega mañana nos volvemos a ver que paséis un fuerte que paséis un gran día mando un fuerte abrazo de todo corazón gracias gracias por seguir mejorando tu vida vamos a seguir creciendo vamos a seguir avanzando juntos en mayor consciencia tengo muchos entrenamientos ya preparados para enseñarte información de máxima valor para ayudarte en tu despertar y también en el mío nos encontramos en un despertar colectivo que paséis un feliz día mi alma saluda a tu alma